Bienvenidos a todos a Jazz Unboxing Mi nombre es Rubén Y hoy vengo a enseñaros como conectar un pendrive a nuestra Nexus 7 Con el soporte OTG y sin necesidad de rutearla ni nada parecido Bueno, hace unos días ya os trae el vídeo sobre el soporte OTG en la Nexus 7 Ya sabéis que sí que lo tiene Y que podéis enchufar un ratón, un teclado o cualquier otro dispositivo USB Sin embargo con el pendrive tenemos el problema de que la Nexus 7 Es el problema de que conectamos el pendrive y Nexus Media Importer no lo reconoce Parece que hay ciertos usuarios que sí que le está funcionando Y que lo que han hecho es no tener una pantalla de bloqueo Es una opción que parece que funciona La verdad es que la mayoría de la Nexus 7 no funciona, ¿vale? Esa solución Y por lo tanto lo que he visto que sí que funciona es lo siguiente Vamos a seguir unas instrucciones, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es desconectar el cable OTG y el pendrive Y vamos a entrar en el menú, en ajustes Vamos a ir a idioma Y vamos a ponerlo en inglés de Estados Unidos, ¿vale? Para eso seleccionamos aquí Y buscamos aquí English English United States Vale, ya lo tenemos en inglés, ¿vale? Ahora ya la tablet, pues como veis está todo en inglés Las notificaciones en inglés Todas las cosas que tengan que ver con ajustes y demás En vez de ajustes pondrá settings y cosas así Esto es solamente temporal, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es apagar la tablet Ya está en inglés, ahora la apagamos Power off, como podéis ver en vez de apagar Como ya veis está apagada Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el conector OTG Y la encendemos con el conector conectado Bueno, como veis ya arranco la tablet Y ahora lo que vamos a hacer es la desbloqueamos Y vamos a utilizar el Nexus Media Importer Que ya sabéis que no funcionaba correctamente anteriormente, ¿vale? Y una vez que lo abrimos o bien nos saldrán las opciones aquí Y si no nos salen, a mí ya veis que me está saliendo En caso de que no ocurra, pues aquí arriba tenéis el botón de como un enchufe, ¿vale? Le pulsáis y os diría que si dais permisos para conectar el pendrive Le decís que ok y ya está Ya veis que si yo le doy aquí a folders Me aparecen las carpetas Me aparece todo lo que tengo en este pendrive Si tuviese vídeos o música podría verlo directamente desde aquí Ahí veis que yo tengo varios archivos y demás Ya lo estoy leyendo sin ningún problema Y una cosa que me comentasteis muchos de vosotros Era que es que el problema que tenía yo otra vez Que el pendrive era de muy mala calidad Otros me decíais que resulta que os pasaba también En otra tablet, en la Nexus 10 Que la solución era tal cual Y os digo que el problema en concreto de la Nexus 7 es muy específico Y ocurre con Nexus Media Importer Y por alguna razón si tienes pantalla de bloqueo O si la tablet está en español no funciona O sea que no tiene nada que ver con el pendrive Y para que lo veáis voy a enchufar este pequeñito Que es el mismo con el que hice la prueba el otro día Y sin embargo hoy que la he puesto en inglés Y lo he reiniciado, veis como me lo reconoce sin ningún problema O sea que no era el pendrive, ¿vale? Y ahora si quiero, pues por ejemplo Veis que esto es música en concreto Lo que tengo en este pendrive Y puedo seleccionar lo que quiera, ¿vale? Puedo entrar en cualquiera de ellos En este caso ya os digo Voy a poner alguna canción Pues simplemente para que veáis que funciona Que puedo leerlo Ahí está Vale, simplemente para que veáis que funciona correctamente ¿Qué ocurre? Que vosotros diréis Oye Rubén, pero es que yo no quiero tener la tablet todo el rato ya en inglés Yo la quiero en español Y la buena noticia es que no es necesario tenerla ya siempre en inglés Lo que vamos a hacer es que ahora lo desconecto Me vengo a menú Me vengo a ajustes Y a idioma de nuevo Ajustes ya veis que no está Tenemos que buscar settings Porque tenemos la tablet en inglés Entramos en settings Language and input Luego aquí arriba en English Le vamos a cambiar otra vez a español de España O el que queráis, ¿vale? El que tengáis vosotros Y ahora Ya está todo en español de nuevo Ya veis que empieza a salir otra vez todo en español Si entro en menú ya me salen los ajustes ¿Veis? Ya está ajustes, no settings Y sin embargo Si ahora conecto el pendrive Me lo detecta ¿Veis? Ya sí funciona O sea que realmente es muy sencilla la solución La solución es Primero la ponemos en inglés Luego la apagamos Luego la ponemos en español otra vez Y listo Y ya funciona Ya podéis leer los pendrives sin ningún problema ¿Vale? Si queréis meter películas Podéis meterlas también ¿Vale? Podéis leer documentos de texto O cualquier otra cosa que vosotros tengáis en vuestro pendrive De esta forma Aunque tengáis la Nexus 7 de 16 GB Como en mi caso Podéis tener por ejemplo Un pendrive de 64 GB Lleno de películas O de fotos O de música Y la podéis conectar Y leerla Y reproducirla Y todo lo demás Además podéis copiar Pegar Los archivos Lo que queráis Así que nada Esto es todo por hoy Simplemente pues quería daros la solución Porque ya lo descubrí Por cierto Quiero mencionar Que lo descubrí en HTC Mania Lo leí en el foro HTC Mania Que unos usuarios consiguieron Contactar con el desarrollador De Nexus Media Importer Y le dijo esta solución Así que se lo agradezco a ellos Porque realmente son los que Lo descubrieron Y yo simplemente lo leí allí Y nada Lo pongo en conocimiento De todos vosotros Para que todos Pues podáis utilizar A partir de ahora El soporte HTC Con pendrive En vuestro Nexus 7 Sin ningún problema Ya así que os digo Que Nexus Media Importer Es de pago ¿Vale? Y vale unos 3€ Ya cada uno Como lo consiga Es cosa suya Pero yo os digo Que yo por lo menos Lo he comprado Como hago siempre Os voy a dejar por si acaso Pues el enlace A la aplicación Nexus Media Importer Y os voy a dejar el enlace Donde podéis comprar Un soporte OTG De estos ¿Vale? Un cable OTG Para que podáis conectar Vuestro pendrive Por si acaso No lo visteis en el anterior vídeo Si os queda cualquier duda Con referente a este tema Si a vosotros no os funciona Lo que sea Pues dejadme un comentario ¿Vale? Yo os agradecería Que en este vídeo Aquí al final Me pongáis en el comentario Mira Rubén Pues yo tengo La Nexus 7 32GB Y me ha funcionado O yo tengo La Nexus 7 LTE Y no me ha funcionado ¿Vale? Lo que sea Así pues podemos hacer Más o menos una estadística Y ver si es que hay Algún modelo en concreto Que no funcione En principio Si lo ponemos en inglés Estados Unidos Y luego lo volvemos a pasar Al idioma que sea Debería de funcionar Vosotros dejadme Vuestra experiencia En los comentarios Y así lo vemos Recordad que podéis visitarme O dejarme cualquier otra duda En las redes sociales O bien en mi página web Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima